Apártate de mí Para dejarme loco de ansiedad Apártate de mí No cambies en rencor La adoración que en el ayer te tuve Déjame ya por el amor de Dios Que no estás viendo Que me estoy muriendo No te da pena verme padecer Apártate de mí Comprende mi dolor Déjame ya para buscar olvido Déjame ya por el amor de Dios Que no estás viendo Que me estoy muriendo No te da pena verme padecer Apártate de mí Apártate de mí Comprende mi dolor Déjame ya para buscar olvido Déjame ya por el amor de Dios Déjame ya por el amor de Dios Amén 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 Gracias.